Hoy en el canal toca repasar lo mejor que nos ha dejado este último fin de semana, el fútbol internacional. Vamos a hablar de Gonzalo Higuaín, de la Ajax, del Watford de Javi Gracia y, como siempre, de Kylian Mbappé. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya es martes, ya me ha dado tiempo a ponerme al día con todo el fútbol internacional que me habéis ido recomendando en ese hashtag, ya lo sabéis, almohadilla, no te lo pierdas King, donde durante el fin de semana, incluso también los lunes, me podéis comentar los partidos que queréis que vea para analizarlos aquí los martes. Ya los habéis podido ver y os parecen interesantes o no habéis podido y queréis que les eche un ojo por vosotros para recomendaros también lo mejor de esos encuentros. Como digo, ya me he puesto al día, hoy no hay que hablar de la liga porque no hubo partidos el lunes y eso nos va a permitir hacer un guión más completo, muy variado, con mucho contenido futbolístico, así que no me entretengo y vamos ya con lo mejor del fútbol internacional. Y comenzamos muy lejos de nuestras fronteras porque la victoria de Corea del Sur en los Juegos Asiáticos se siguió con bastante atención en este mundo de Twitter, en este mundo de parabólicos de fútbol internacional porque eso suponía que Heung-Min Son iba a poder seguir continuando con su carrera. Corea del Sur tenía que ganar para eximir a muchos de sus futbolistas, o creo que a la mayoría, o a todos, evidentemente, de cumplir con el servicio militar obligatorio si todavía no lo habían cumplido. Y en la prórroga ante Japón con un gol de Hichan, un futbolista que me encanta y que sinceramente no sé qué ha pasado para que vaya del Salzburgo, después de su enorme Europa League el año pasado, sobre todo de esa eliminatoria fantástica ante la Real Sociedad, pues que vaya al Hamburgo de la segunda alemana, que el Hamburgo es un grande, pero está en la segunda alemana, no sé qué ha podido pasar. El caso es que Hichan marcó ese gol en la prórroga, que Corea del Sur se impuso a Japón en la final de los Juegos Asiáticos y que, por suerte, el Tottenham y Mauricio Pochettino podrán disfrutar desde ya mismo dentro de unos pocos días de Heung-Min Son en sus filas. Contar con el atacante surcoreano seguramente le hubiese venido muy bien a Pochettino para afrontar su visita a Watford porque cayó, cayó. Se puso 1-0 en un gol un tanto afortunado, era un partido muy igualado, pero el Watford de Javi Gracia logró darle la vuelta. Y aquí hay que pararse porque el otro día leía una estadística en Twitter, también la señaló el amigo Paco López en su canal de YouTube, que os lo dejo aquí en comentarios para que os suscribáis, está haciendo un gran contenido de la Premier League. Pues el dato se refería a que el Watford, desde que llegó Javi Gracia en enero de este pasado año, es el equipo de la Premier que más puntos ha sumado. 23 por delante del Manchester City, empatado con el Liverpool actual finalista de la Copa de Europa. Es un registro impresionante que a mí personalmente no me sorprende porque considero a Javi Gracia un entrador impresionante, con una calidad táctica, con una calidez en la pizarra sublime, a partir de ese 4-4-2 bastante particular porque la posición de Hughes y de Pereira, que empiezan por fuera pero se van metiendo hacia adentro, me parece muy importante. Juegan por detrás de Dini y de Gray, sobre todo de Dini, que es la estrella. Es muy importante, por lo que decía, para que suban también los carrileros, los laterales. En este caso, los laterales vuelven a ser muy importantes a la hora de darle fluidez, velocidad, desahogo al juego colectivo de un equipo como el Watford, que no es demasiado creativo, que no tiene centrocampistas que muevan la pelota demasiado bien, pero que cuando se incorporan Yatma por banda derecha y sobre todo José Olevas por banda izquierda, logran generar situaciones de ventaja o al menos logran generar acciones a balón parado, como contra el Tottenham que fueron definitivas ahí Olevas, ese mítico lateral izquierdo griego con pasado o procedencia uruguaya, que es una combinación un tanto particular, bota los saques de esquina, bota las faltas y a partir de ahí el Watford hizo la diferencia ante el Tottenham. Sigue invicto, sigue sin dejarse un solo punto, 12 de 12 el equipo de Javi Gracia, hay que seguirlos aunque sea por disfrutar del talento táctico del entrenador español. Comparte el liderato con este sorprendente Watford en Liverpool, precisamente de Jurgen Klopp, que en este caso también es de Sadio Mané. Nos está encantando Navi Keita, ya sabéis que hay un vídeo programado para dentro de poco, Salah y Firmino se están entendiendo las mil maravillas y siguen haciendo mucho daño a las defensas rivales, pero quien está haciendo la diferencia sobre todo es Sadio Mané. Después de una Copa del Mundo que nos dejó un poco a deber, nos dejó un poco frío, se está volviendo a hacer, como digo, la diferencia entre esa banda izquierda, entrando al espacio, entrando a la frontal, entrando directamente al punto de penalti como el otro día, son cuatro goles en cuatro partidos, ha vuelto a comenzar muy bien y esa es la fortuna que tiene Liverpool, que a poco que genere volumen ofensivo, según donde esté cada uno en su temporada, en un buen momento, en un pico de forma, va haciendo la diferencia. A Jurgen Klopp, desde luego, en ese sentido, no le faltan argumentos de peso. Dejamos la Premier League para marcharnos a la Serie A porque hubo un futbolista que estuvo muy por encima del resto de compañeros también de rivales en su partido. Y no me refiero a Cristiano Ronaldo, sino a Gonzalo Higuaín. En el partido ante la Roma, Higuaín estuvo soberbio. No logró marcar porque Robin Olsen hizo un paradón, también porque actuó el VAR en este caso, pero Higuaín dominó a los tres centrales, sobre todo a Costas Manolas. Higuaín ha perdido muchísima velocidad, ya no puede romper al espacio como hacía en el Real Madrid, como hacía en sus inicios en el Nápoles. Ya desde la segunda a tercera temporada en el sur de Italia, tuvo que cambiar su físico, se hizo más pesado, comprendió mucho mejor el juego y se relacionó mejor con sus compañeros. Ahí, yendo al apoyo, activando zonas, conectaba con Suso por derecha, con Chana Noglu por izquierda. Higuaín estuvo soberbio y encima coronó su increíble actuación, porque de verdad fue muy buena, muy disfrutable, con un último pase en el descuento a Cotrone, que valió tres puntos. Y oye, valió algo también más importante, estar aquí, en este no te lo pierdas, Kim, porque si podéis echarle un ojo de verdad a la actuación de Higuaín, creo que os lo pasaréis muy bien. Aunque la actuación más destacada del fin de semana, otra vez volvió a ser de Kylian Mbappé. El PSG lo pasó bastante mal en Nims, jugó en un 4-2-3-1 con Marquinhos y Rabiot en el centro del campo, con Di María en la izquierda, Mbappé en la derecha y Neymar de enganche. Neymar recibía muy mal y recibía muy poco, tenía que retrasar demasiado su posición, estuvo muy incómodo. El PSG en general, en el centro del campo, no lo está pasando bien, no se está viendo un gran trabajo de Tuchel en ese sentido. Y a mí, igual que el PSG el año pasado con Emery empezó muy bien, como un tiro, en esta ocasión me está dejando bastante dudas. No está controlando el ritmo del encuentro, no está controlando al rival, no está siendo sólido en defensa, pero claro, gana los partidos porque, bueno, ya no solo porque tenga mucha más calidad que los rivales en Francia, sino porque con Kylian Mbappé, con Cavani, con Neymar, con el propio Ángel Di María, tiene mucha más calidad que el 99,9% de los equipos en Europa. En este caso, otra vez, lo de Kylian Mbappé fue fantástico. Regateó cuatro veces, remató otras cuatro, tuvo una presencia importantísima en el primer gol de Neymar, luego marcó su golazo, un gol que, como dije en Twitter, no existe fuera de los partidos del PSG. Ese gol no lo puede marcar nadie en el mundo en estos momentos. Una carrera de 50 metros al espacio donde quema como si fuese un receptor de la NFL a su defensor, a su safety, y a partir de ahí es que directamente controla con una calidad increíble, como si fuese Zinedine Zidane. O sea, después de hacer la carrera de Ronaldo Nazario, controla como Zinedine Zidane y define como lo que ya es uno de los mejores futbolistas del mundo. Regateó muy bien por banda derecha, tuvo una presencia muy activa en su relación a los compañeros y hizo tantas cosas que al final terminó incluso expulsado. O sea, partido muy completo de Kylian Mbappé. Es una pena perdérnoslo en los siguientes compromisos, pero ¿cómo vamos a disfrutar ese grupo de la Champions ante el Nápoles de Ancelotti y ante el Liverpool de Jurgen Klopp? Estaros muy atentos que se nos vienen curvas en esta fase de grupos de la Copa de Europa. Y precisamente en la máxima competición continental también tengo muchas ganas de ver el joven talento que se está produciendo en Ásterdam, porque el Ajax tiene un equipo de verdad repleto de calidad. Ha devuelto a Frenkie de Jong al centro del campo con el retorno de Blink. O sea, estamos hablando de una salida de balón entre Onana, Blink, De Ligt y Frenkie de Jong deliciosa. De momento no hay sistema colectivo, pero es que a partir de su talento individual, ya lo vimos en las fases preliminares de la Champions, conectan con cualquier punto del campo. El Ajax juega muy ancho y muy largo aprovechando la calidad de sus pasadores y también el dinamismo de sus atacantes. Ahí Zijet, Neres, Tadic, que está jugando muy bien por banda y, por supuesto, Junter, al que marcó dos goles en esa goleada ante el Vitesse, que la verdad es que el partido duró 15 minutos. Me lo puse para ver y ya en la primera parte estaba todo dicho. Pues deja bien a las claras que el Ajax va a ser un gran competidor para el PSV en la Eredivisie, pero que también yo creo que en su grupo puede hacer cosas. Esa rivalidad que puede tener contra el Benfica, más que evidentemente contra el Bayern de Múnich, puede dejar varios partidos muy interesantes porque de verdad aquí se están cociendo varias de las promesas con más futuro del fútbol europeo. Un fútbol que me encanta repasar aquí todos los martes con vosotros a partir de las sugerencias que vosotros me dejáis. El próximo martes no habrá capítulo de No te lo pierdas, Kim, pero dentro de dos, más de lo mismo. Ya sabéis, por Twitter, por YouTube, me podéis escribir para que vea lo que vosotros queráis porque tenéis un maravilloso gusto. Yo no me quejo de todos los partidos que me habéis recomendado y que he podido ver. En los próximos días me iré poniendo al tanto también con otros conjuntos, con otros equipos, con otras ligas. Así que nada, chicos, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya lo sabéis, suscribiros, activad la campanita, dadle al like, compartidlo por redes sociales y prepararos para el vídeo de mañana y del jueves porque, bueno, en el de mañana sacaremos la pizarra para hablar del Celta del Turco Mohamed y el jueves haré un videoblog hablando de uno de esos futbolistas que todos tenemos en boga, pero que creo que está un poco infravalorado porque no se le conoce del todo. Así que, creado el hype, me despido. Os espero dentro de poquito en el canal porque siempre aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, habrá más fútbol. ¡Suscríbete al canal!